Pero tú, pero tú, estás con él Y aunque nunca te salgase en algo monte Quedas sigues donde Mi gracia, más que no estoy aquí Esperando el día que tú salgas de ese infierno y del amor esté en fin Esperando el día que tú me amas como yo a ti Te amo, con paciencia y herida de dormir las cosas del amor No hay imposibles, voy a ganar tu corazón Tu corazón va a ser mío como agua en el río Miré tus pensamientos como los de Julieta Miremos nuestro amor infeliz, es que para siempre no hay imposible No hay imposible ¡Ay, qué rico! Lo sé qué te lo voy a hacer a la mañana No hay mas, ch Cristo No hay problemas, no hay problemas, no hay problemas No hay mas, chacth Pero tú, tú, tú estás molero Y aunque poca cosa te hace daño, no te quieres ni esconder Mientras yo, no estoy aquí Esperando el día que te salgas de ese infierno y del amor extendí Esperar el tiempo real es como yo a ti, te amo Tu paciencia, ya devolver las cosas del amor No hay imposible, voy a ganar tu corazón Tu corazón va a ser mío, como hago el mío Diré tus pensamientos, como los de mi joyera Creemos tus sueños y felices, para siempre soy Esto es así, ya devolver las cosas del amor Yo quiero estar conmigo, como los de mi joyera Y yo, no, 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 no No, 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 no